Seguimos en zona deportiva, gracias por continuar con nosotros y es momento ahora de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Con el arribo del mes de junio, el mundo entero se une a la celebración del mes del Día Olímpico, el cual se conmemora este 23 de junio, una época para celebrar el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos y a su vez promover la práctica del deporte. Un momento para recordar las huellas que dejamos en los demás, la inspiración que somos para otros guatemaltecos, el ejemplo que representamos para las futuras generaciones en nuestro país. Un tiempo para reflexionar sobre el esfuerzo extra, ese que nos lleva a dar lo mejor de nosotros y alcanzar la excelencia. O nos impulsa a levantarnos cuando hemos caído y nos proponemos salir adelante. Un mes para reconocer la disciplina que requiere ser constantes y luchar para alcanzar nuestras metas día tras día. Treinta días para reflexionar sobre los valores y aportes positivos del deporte a nuestra vida, a nuestra sociedad. Treinta días para celebrar las amistades que hemos hecho a través del deporte. Treinta días para compartir en familia aquellos recuerdos y anécdotas que marcaron nuestra vida y que nos llenan de orgullo y satisfacción. Este es el mes del Día Olímpico, donde el talento, el esfuerzo y la constancia se premian. Donde se construyen los valores que nos hacen ser mejores guatemaltecos. El taekwondo es un arte marcial tradicional de Corea. Su inicio se remonta a más de 4.000 años de antigüedad. En sus orígenes, en la época de las dinastías coreanas, comenzó como un arte marcial de defensa, llamada subak o taekion. Es una disciplina que busca realzar el espíritu a través del entrenamiento del cuerpo y la mente. Con el paso de los años, se evolucionó para convertirse en lo que hoy conocemos como un deporte olímpico. El uniforme que se utiliza en el taekwondo para la parte más tradicional ha sido el uniforme blanco, que simboliza pureza y se diferencia porque tiene un cuello en B, a diferencia de otros que son abiertos. Este es de cuello blanco, según va avanzando en los grados GUP, y posteriormente al alcanzar el cinturón negro, cambia el cuello a color negro. El nombre del taekwondo se puede traducir como el camino de las patadas y el puño. Es un arte marcial diseñada para pelear y defenderse sin el uso de armas. Aunque debido a que a nivel competitivo casi solo se utilizan patadas, muchas personas erróneamente han llegado a creer que en el taekwondo no se utilizan las manos. El taekwondo tiene la versatilidad de ser arte marcial y deporte. Lleva intrínseca a una filosofía que nos diferencia de otros deportes. Inculca valores que hacen que refleje el arte marcial en sí. Competitivamente existen dos ramas distintas del taekwondo en las que se puede participar. La más conocida son los combates, los cuales han estado presentes en los Juegos Olímpicos desde el año 2000 en Sydney. Esta es la rama del taekwondo en la que participaron figuras como Heidi Juárez, Gabriel Sagastume, Euda Carías y Elizabeth Zamora. Curiosamente, todos ellos estuvieron a un combate de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Otra categoría competitiva que existe del taekwondo es el punce, que significa figura. En este caso, los competidores deben realizar rutinas en las que pelean ante rivales imaginarios y se les evalúa por la precisión y potencia de sus movimientos. La lucha se ha practicado como deporte desde hace miles de años en casi todas las culturas y regiones del mundo. Incluso, era uno de los ocho deportes originales que estaban incluidos en los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, en el año 700 a.C. En 1947, la lucha comienza a ser practicada de forma organizada y sistemática en Guatemala. Fue el estadounidense William Pat Show quien estuvo a cargo de introducir esta disciplina, ya que fue él quien se encargó de entrenar a la delegación nacional que nos representó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala 1950. El objetivo de la lucha consiste en tratar de derribar e inmovilizar al oponente por medio del uso de llaves, desplazamientos y proyecciones. En caso un competidor logre apoyar la espalda de su rival en el suelo, automáticamente gana el combate. Algo que diferencia a la lucha de otros deportes de combate es que no se permite el uso de las patadas o manadas. Existen dos modalidades de lucha, libre y grecorromana. La mayor diferencia entre ambas modalidades es que en la lucha grecorromana no está permitido tomar al oponente por debajo de las caderas y tampoco se permite utilizar las piernas activamente para derribar al rival. Si te interesa conocer más de este deporte, puedes comunicarte a la Federación Nacional de Lucha al teléfono 23341989 o puedes escribir a su correo electrónico fedeluchasguate arroba gmail.com Recuerden que nuestras redes sociales están siempre a sus órdenes. Estamos en produccionesdeportivas.com Facebook, que ya les contamos 23 millones de visitantes el último mes. Ahí están viendo ustedes los datos. También estamos en produccionesdeportivas, por cierto, también estamos en Twitter, arroba prodeportivas y nuestro canal de YouTube, todo junto, Videos Zona Deportiva. Ya volvemos con más.